Música Nosotros hemos estado modernizando mucho todo lo que es la educación, la forma de transmitir los conocimientos, tanto capacitando a los docentes con maestrías como dotando a todos los establecimientos educativos de aulas inteligentes, de tabletas para los estudiantes, de la capacitación permanente de los docentes en el manejo de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, para que estén más acorde con las necesidades del momento y mejorar día a día la calidad de la educación en todos y cada uno de los establecimientos educativos oficiales. Música Consideramos la ciencia, la tecnología e innovación como un factor fundamental y más en este mundo del conocimiento, entonces hemos avanzado en la tecnología con las aulas digitales en todas las instituciones, wifi en todas las instituciones, tenemos un grupo, tenemos 25 grupos de investigación, desde Transición a Once en todas las instituciones educativas, un trabajo muy fuerte de capacitación con nuestros docentes en manejo del uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías porque para ellos es un poquito complejo. También venimos trabajando mucho y el Centro de Innovación Educativa Regional, que para nosotros es una gran plataforma para abrirnos no solo al departamento de Colombia, sino también al mundo. Es sumamente importante y es por eso que con una alianza, el gobierno de Corea, el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, hemos podido montar en Envigado, en el Parque Educativo, Cultural y Biblioteca de Borarango, un sitio de innovación en la educación tecnológica, para que todos los docentes de todos estos departamentos puedan venir acá a Envigado a capacitarse. Desde el 2012, Envigado le está apostando a que los maestros se capaciten, a que los maestros sean también alumnos, precisamente para que haya un mejor interactuar y nos vamos actualizando y cualificando en lo que los niños quieren. Desde ahí, desde este cierre, se van a crear muchos contenidos digitales, se va a aprender demasiado y va a mejorar ostensiblemente la calidad de la educación en todas estas regiones. El compromiso es total. Nosotros dedicamos más dinero a la educación que a obras públicas, porque reconocemos que en un municipio lo primero, lo fundamental, tiene que ser la educación. Los estudiantes tienen que estar recibiendo conocimientos certeros, modernos, ágiles, para que puedan desenvolverse posteriormente en su vida profesional. Envigado es eje fundamental y es piloto a nivel nacional y es demostrar a nivel nacional e internacional. Es por sus maestros, por la voluntad, por el conocimiento, por la capacidad que tienen de transformar seres humanos. Música Música Gracias por ver el video.